...música aquí hoy en Sábado Gigante. Y para juzgar a nuestros bailadores que tenemos aquí 10 parejas para bailar desde todo. Desde merengue, vals, rock, cha-cha-cha, mambo y por ahí, y por ahí por abajo. Tenemos aquí a tres distinguidos miembros del jurado. Con nosotros están el señor Rodríguez de la Supercú. ¿Cómo se siente usted como miembro del jurado? Dígame usted, tú que pones tantos discos diferentes y tanta música diferente. Albertico, ¿cómo te sientes tú para juzgar todo esto? Sí, me siento bastante bien. Perfecto. Esto es un fenómeno, primera vez que estoy haciendo esto. Y oyendo música se sabe juzgar, ¿correcto? Sí, y yo soy tremendo bailarín. La propaganda, ese comercial es aparte. Agustín Acosta, de Supercú también, otro de los favoritos de la radio que escucha y que pone mucha música y que puede juzgar. Y mi hermanito Enriquito de la Maza, Riquititi, aquí está con nosotros. También para juzgar a nuestros bailadores hoy, que vamos a ver cómo bailan, está todo el mundo preparado y la emoción cunde. Vamos a unos mensajes comerciales. Enriquito, Agustín, Albertico, no se nos vayan, que enseguida regresamos. ¿Ok? Agustín, Albertico, no se nos vayan, que enseguida regresamos. ¡Gracias!